Sí, te escucho ahora Pablo, dale. Bien, bueno, estamos con Mauricio Caranta. Para un equipo que es candidato, que se ha armado de la manera que lo hizo Talleres, ¿es el partido más difícil siempre en el debut? Creo que lo de candidato creo que nos lo van a ir dando la fecha. Yo creo que somos un equipo que sabíamos lo que teníamos que hacer hoy, que era el primer paso nuestro, que había que dar todo. Y eso se vio adentro de la cancha y se pudo revertir un resultado que en un momento casi que nos dan vuelta el partido. Y eso es muy bueno. Arrancamos con el pie derecho. Vos sabés que cuando terminó el primer tiempo te vi abrazarte y hablar con Reynoso. Recién también nos felicitaste por la victoria. ¿Hay que cobijar a estos chicos que, bueno, tienen la presión de jugar en Talleres? Tenemos, los que vinimos creo que tenemos la responsabilidad de guiarlos. Hay que generar el sentido de pertenencia y no siempre... El sentido de pertenencia está si vos nacés acá. Lo elegimos. Todos los que estamos, los 30 jugadores, elegimos estar acá. Entonces hay que basarse en eso. Ese es el camino, ¿no? Mauricio, ¿cómo se maneja la ilusión de la gente? No, es la primera fecha. Hay que ir con tranquilidad, con tranquilidad. Y como te dije, hay que mostrar cuál es el camino. Muchísimas gracias. Mauricio Caranta. Bien, la palabra de...